Comenzamos, buenos días, gracias por conectarse. Vamos a dar inicio entonces a la charla Lenguaje, Educación y Sociedad, Problemas y Enfoques de Indagación. Mi nombre es Daniela Lauría, soy profesora de la Universidad Pedagógica Nacional, trabajo en el área de Lingüística, soy profesora de grado y de posgrado, y ahora sumamos también los ciclos de complementación curricular. Además de dar clases en la UNIPE, soy profesora en el ciclo básico común de la Universidad de Buenos Aires, en la materia semiología, y tengo un cargo de investigación en el Instituto de Lingüística de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Ahí investigo en torno al lenguaje, la relación entre el lenguaje y sociedad, y fundamentalmente mis trabajos o mis inquietudes tienen que ver con la dimensión política del lenguaje. Eso desde una perspectiva tanto histórica como actual. ¿Qué significa una dimensión política del lenguaje? Bueno, ver qué dicen algunos hechos del lenguaje, más allá de lo que dicen sobre el propio lenguaje. ¿Qué implicancias tienen algunos objetos y algunos fenómenos del lenguaje en el orden social, en el orden político en el que nos situamos? Fundamentalmente trabajé con diccionarios. Con diccionarios que describen el español que hablamos en la Argentina, diccionarios monolingües, que registran nuestra variedad, y ver de esos diccionarios qué se puede decir sobre el tratamiento que se les da a nuestra variedad. Ahora vamos a ver algunos de estos conceptos un poquito más en detalle. Actualmente también trabajo sobre el tema de la norma lingüística, muy vinculado también este tema con la educación. ¿Qué lengua es la legítima? ¿Qué lengua se considera legítima? ¿Para quién? ¿A partir de qué selección de variedades? ¿Quiénes, qué agentes, qué instituciones son las encargadas o que se arrogan el poder de encargarse de definir la norma estándar que va a circular en los medios, que va a circular en la educación? Además, también participo de un proyecto de investigación que tiene como sede la Universidad Pedagógica, justamente. Es un proyecto en el que el director es el profesor Oscar Conde, profesor también de la carrera de letras de la UNIPE. y ahí lo que trabajamos es el tema de la experimentación literaria. Ahí yo soy colaboradora, porque no es exactamente mi área de especialidad, pero trabajamos con el tema del lunfardo. Con aquellos escritores, sobre todo de la década del 30 y del 40, que incluyen en sus crónicas, muchos escriben en periódicos, pero también en sus textos literarios, el lunfardo. ¿Qué ideas sobre el lunfardo tienen algunos autores? En este caso estamos trabajando con Raúl González Tunión particularmente, y la idea de ese proyecto es publicar un libro con algunos trabajos inéditos de González Tunión, sobre crónicas que él escribía en el diario Crítica, a partir de canciones. A partir de canciones, él todos los días inventaba una historia que tenía como disparador la canción. Muy interesante, y bueno, hace un uso del lunfardo también muy interesante, y además lo más atractivo de ese proyecto es que se van a dar a conocer textos que no están publicados en ningún lado. Así que bueno, ya me presenté, ahora le voy a dar la palabra a Gabriel, que es mi compañero. Buenos días, gracias Dani, mi nombre es Gabriel Boskin, soy docente e investigador en la UNIPE, doy clases, o empezaré a dar clases ahora en marzo, en la materia lingüística 1, en el segundo cuatrimestre daré análisis del discurso, participo también como docente e investigador en la Universidad de Buenos Aires, ahí doy clases en la materia sociolingüística de la carrera de letras, y participo también en distintos proyectos radicados en la Universidad de Buenos Aires, un proyecto UBASIT, que codirijo junto a Gabriela Zunino, y un proyecto PICT que dirige Carolina Tossi. El proyecto, tanto el proyecto UBASIT como el proyecto PICT, como investigación personal, individual, apuntan a las relaciones entre el lenguaje, la educación y la sociedad, particularmente ver, bueno, ver cuáles son las funciones sociales que cumple la educación actualmente en nuestra sociedad, desde un enfoque sociolingüístico y desde el análisis del discurso, que, similar a lo que contaba Dani, apuntan a la dimensión política, social, cultural, que interviene al usar el lenguaje, algo que veremos en el transcurso de esta charla. Particularmente me interesa trabajar con los manuales, manuales escolares de nivel secundario, y ver cómo circulan los significados, los conocimientos al interior del aula, en las prácticas pedagógicas situadas, ver cómo se dan las relaciones entre docentes y estudiantes, obviamente este trabajo etnográfico se vio interrumpido, no sé si saben, pero hay una pandemia, que tuvo que interrumpir por lo menos momentáneamente estos trabajos de campo en las aulas de modo presencial. Básicamente lo que me interesa trabajar es ver cómo circulan estas prácticas de lectura, escritura y oralidad, y cómo se produce el conocimiento en el nivel secundario. Si querés Dani, empezamos con la charla. Sí. Hecha la presentación. Como dice el título de la presentación, Lenguaje, Educación y Sociedad, Problemas, Enfoques de Indagación. En principio, dale Dani, vos. Pasás el... Ahí está. Bien. Este es el plan de exposición, nos vamos a dividir, con Gabriel, tiene seis puntos, y un séptimo punto, que vamos a dejar abierto el micrófono, para que ustedes también participen, si tienen algo que preguntar, que comentar, que observar, que decir. Entonces, los seis puntos son los siguientes. Primero vamos a presentar la lingüística como campo disciplinar. ¿Qué corrientes hay dentro de un área disciplinar bastante heterogénea, como vamos a ver? En un segundo momento, vamos a dedicarnos a ver, rápidamente, cuáles son las materias que ofrecen las carreras de letras, digo las carreras porque saben que ahí está el profesorado y la licenciatura, cuáles son las materias específicas del área de lingüística en las carreras de la UNIPE, vamos a contar mínimamente de qué trata cada una de ellas. Luego, en un tercer momento, vamos a hablar sobre las repercusiones de la ciencia lingüística en la enseñanza formal, cómo impacta lo que se investiga en lo que se enseña, cómo es ese recorrido. Luego vamos a hablar sobre las representaciones sobre la lengua y algunos mitos que debemos, como docentes y como investigadores, derribar. Mitos que circulan y que están muy naturalizados. O al menos poner en cuestionamiento. Poner en cuestionamiento, sí, exactamente. En quinto lugar, tenemos una pregunta, ahí nosotros con Gabriel ya tenemos una posición, pero lo planteamos como una pregunta, cómo debe ser una lingüística socialmente significativa. Y por último, el cierre, vamos a presentar lo que a nuestro entender son algunas prioridades, cuál sería la agenda estratégica para un abordaje socialmente relevante del lenguaje en la actualidad y sin perder de vista que estamos en una contingencia, en un momento de situación crítica vinculado con la cuestión sanitaria. Así que, como les decía, nos vamos a dividir en la presentación y ahora comienza Gabriel con el punto número uno. Bien, cuando pensamos la lingüística como campo disciplinar, es necesario tener en cuenta dos aspectos. En principio, pensar la lingüística como campo disciplinar es inscribirla dentro de un grupo de disciplinas, dentro del campo de las letras, que se encargan, que se ocupan de estudiar el lenguaje. Podemos ubicar la lingüística junto con otras subdisciplinas dentro del campo de las letras, como serían los estudios literarios, las lenguas clásicas, que tienen como foco de interés al lenguaje como objeto de estudio. Obviamente hay otras subdisciplinas, además de los estudios literarios, las lenguas clásicas, piensa en los trabajos de traducción. Pero a la vez, pensar la lingüística como campo disciplinar nos obliga también a darnos cuenta de que la lingüística no es un campo homogéneo, sino todo lo contrario. Dentro de la lingüística encontramos diferentes ramas, diferentes corrientes, y esto lo podemos ver a partir de la multidimensionalidad que presenta el lenguaje como objeto de estudio. Esta multidimensionalidad da lugar a diferentes perspectivas, diferentes paradigmas epistemológicos que se ocupan de estudiar el lenguaje, que toman al lenguaje como objeto de estudio dentro del campo de la lingüística, y que se van a diferenciar no solo por cómo conciben el lenguaje, es decir, qué entienden por el lenguaje como objeto de estudio, cuál es su interés, cuáles son sus objetivos, cuál es la unidad de análisis que definen para estudiar el lenguaje, y cuáles las metodologías, sino que también lo que vamos a ver es que según cuáles sean los objetivos de cada una de estas subdisciplinas, de cada una de estas corrientes, perdón, dentro del campo de la lingüística, vamos a ver que, según cuál sea el objetivo, vamos a ver que estas corrientes se acercan de alguna manera a otras disciplinas, se acercan a otros campos de conocimiento. Así podemos encontrar que la lingüística se acerca a la biología cuando piensa el lenguaje, cuando concibe el lenguaje como una facultad del ser humano, como algo específico del ser humano, como una característica distintiva del ser humano, como un don innato, como una facultad, se acerca a la filosofía o a la psicología cuando ve al lenguaje como una forma de acceso al funcionamiento de la mente, a las características cognitivas del ser humano, al estudio de las afasias, por ejemplo, se acerca a la sociología o a la antropología cuando concibe el lenguaje como un tesoro cultural, como una cosmovisión, como una forma de ver el mundo, como un fenómeno identitario, como un rasgo distintivo de las distintas características que presentan los hablantes, procedencia geográfica, nivel de instrucción, clase social, vemos ahí que el lenguaje sirve como un síntoma, como un indicador de características sociales, antropológicas, la lingüística se puede acercar también a la historia, piensen cuando la lingüística se ocupa de la etimología de las palabras, la evolución de las lenguas y cómo han ido variando históricamente, podemos tomar el lenguaje, como decía antes Daniela, desde su dimensión política, desde su dimensión, en tanto su carácter ideológico, cómo el lenguaje sirve como herramienta de control, como instrumento de control, además de como instrumento de comunicación, esta idea del lenguaje como un instrumento de dominación, y ahí tenemos un acercamiento con la ciencia política, con la ciencia de la comunicación, con la semiología, en tanto el lenguaje también es un dispositivo, funciona como un dispositivo que pone en circulación determinados significados y funciona a la vez como un espacio de disputa, como un espacio de conflicto, y también, por supuesto, vemos una cercanía con las ciencias de la educación, cuando pensamos en el lenguaje, en tanto prácticas de lectura, prácticas de escritura, oralidad, alfabetización inicial, alfabetización académica, vemos ahí que el lenguaje, la lingüística y la ciencia de la educación comparten un interés por el lenguaje, por estudiar el lenguaje, en tanto, cuál es la lengua legítima, cuáles son las variedades que se consideran legítimas en la institución escolar, bueno, todas estas características hacen de la lingüística un campo disciplinar sumamente heterogéneo, en el que conviven diferentes perspectivas, diferentes enfoques teóricos, no necesariamente complementarios, en muchos casos, desde enfoques diferentes. Bueno, ahora, en este segundo punto, vamos a ver, y les vamos a describir brevemente, cuáles son las materias obligatorias que ofrecen las dos carreras de letras de la UNIPE, la carrera de profesorado y la carrera de licenciatura. La primera materia de primer año, segundo cuatrimestre del primer año, es gramática del español. La materia gramática del español la dicta la profesora Andrea Born, que no pudo estar presente, los contenidos que se ven en esa primera materia tienen que ver con la gramática, desde una perspectiva formal, se estudia la lengua, como un sistema formal, al margen de los componentes sociales, políticos e históricos, que vamos a ver que también se pueden incluir en el estudio de la lengua. Por lo tanto, en esa materia se pone el foco en las unidades, en los niveles de análisis fonético, fonológico, morfológico, sintáctico y semántico, cuáles son las unidades de análisis de cada uno de esos niveles, de esas dimensiones. Otro tema muy importante, básico, son las clases de palabras y las últimas unidades de la materia gramática del español tienen que ver con la morfología y con, sobre todo, con la sintaxis, tanto con las relaciones de coordinación como de subordinación. Esta materia gramática del español, además, es central no sólo para el área que se abre de la lingüística, sino también para el estudio de las lenguas clásicas, que son otro componente de la carrera de letras, tanto para el profesorado como para la licenciatura. La materia gramática del español, como les decía, se cursa en primer año en el segundo cuatrimestre. Bien, la materia lingüística uno la doy yo, empezaré a darla a partir de este cuatrimestre. Ahí presento la lingüística como campo disciplinar, ver la formación de la lingüística moderna como campo disciplinar, y principalmente lo que veremos son las principales corrientes contemporáneas en el campo de la lingüística, ver los diferentes enfoques, las diferentes metodologías, los diferentes objetos de estudio que definen cada una de estas corrientes. En principio empezamos con la presentación del paradigma susuriano y su definición del objeto de estudio, seguimos con el estructuralismo, la presentación de la gramática generativa, la gramática sistémico funcional, la pragmática, y por último nos enfocamos en la sociolingüística y la etnolingüística, que es todo lo relacionado con los estudios del lenguaje en uso. En principio la idea es tratar de ver, digo tratar porque como habrán visto son muchas corrientes en poco tiempo, es ver cuáles son los rasgos distintivos, específicos de cada una de estas corrientes, ver cómo van dialogando las distintas corrientes dentro del campo de la lingüística, ver qué relaciones se establecen entre ellas y cómo se da la discusión dentro del campo de la lingüística, ir viendo cómo el objeto de estudio se va modificando a lo largo del tiempo y esto responde no solamente a una cuestión disciplinar, sino también a una cuestión histórica, ver cómo el contexto histórico, social, político, va influyendo en los intereses que va impregnando a la lingüística y a la vez cómo la lingüística va nutriendo otros campos de conocimiento a partir de la definición de su objeto de estudio y a partir de innovaciones en el campo tecnológico que permiten abordar otros fenómenos relacionados con el lenguaje. Bueno, lingüística 2 es una materia que es de tercer año, se va a dictar este primer cuatrimestre por primera vez en la carrera de la UNIP, ustedes saben que la carrera tiene tres años, cuatro años, cuatro años. Lingüística 2 la voy a dictar yo, este es primer cuatrimestre, se va a dedicar a estudiar, a abordar los estudios lingüísticos desde una perspectiva histórica, diacrónica, histórica, si le tuviésemos que poner otro nombre sería algo así como historia de la lengua, y la materia está pensada en tres grandes bloques, un primer bloque teórico en el que vamos a ver una serie de conceptos claves para el estudio histórico de las lenguas, de las lenguas en general y del español en particular que va a ser nuestro objeto de estudio. Pero de esos conceptos fundamentales les nombro dos nada más, el concepto de variación y el resultado de la variación que es el concepto tan controvertido y tan trabajado en la historia de la lingüística que es el concepto de cambio lingüístico, cómo cambia o por qué, cuáles son los tipos de cambio, las motivaciones, ahí la pregunta clave es si el cambio lingüístico es algo que se produce naturalmente o si hay agentes e instituciones que intervienen en que la lengua cambie, ese va a ser básicamente el hilo conductor, si ustedes piensan y después volveremos sobre esto en la polémica actual sobre el lenguaje inclusivo, ese es un argumento fundamental, si las lenguas cambian, ¿por qué cambian? ¿se puede hacer que las lenguas cambien? ¿o las lenguas cambian naturalmente y hay que esperar que los cambios se den? Ese va a ser el hilo conductor entonces desde el punto de vista teórico de esta materia lingüística 2. ¿Qué vamos a estudiar? Bueno, vamos a hacer en la segunda y en la tercera parte un recorrido cronológico y geográfico, vamos a trabajar en un primer momento con el origen lo pongo entre comillas el origen del castellano o español ahí ya también tenemos un problema que es la designación del nombre de la lengua castellano o español cuáles son esos relatos de origen el tema de las glosas medievales cuándo nace el castellano cuándo nace el español vamos a ver también por supuesto de dónde viene esa lengua que empieza a diseminarse por la península ibérica vamos a ver algunos momentos históricos y políticos muy importantes en donde esa lengua como que adquiere algún estatus distinto y pienso cuando se escribió la primera gramática del español cuando se publicó el primer diccionario monolingüe del español cuando se formó la escuela de traductores en Toledo cuando se fundó la Real Academia Española qué pasa actualmente con la lengua española como lengua internacional vamos a trabajar distintos hitos distintos acontecimientos luego vamos a ver la lengua que llega a América en el siglo XV qué lengua llega a América llega una lengua llegan varias lenguas llega una mezcla de lenguas qué pasa con las lenguas que se hablaban en América cuál es la relación ahí que se produce es una relación de contacto es una relación de conflicto hay lenguas que son más poderosas que otras qué sucede en América y también en un tercer momento vamos a ver la lengua o las lenguas de la Argentina eso también desde una perspectiva histórica porque hubo discusiones a lo largo de la historia sobre la lengua que hablamos los argentinos este es un país que ha tenido mucha discusión sobre ese tema desde la independencia en adelante ha habido muchas discusiones sobre cuál es la lengua que hablamos qué características tiene la lengua que hablamos y hasta cómo se denomina la lengua que hablamos también vamos a ver por supuesto las características lingüísticas que nos diferencian de otras variedades y particularmente el voceo el yeísmo y algunos otros rasgos morfosintácticos ese entonces es el recorrido que haremos en la materia lingüística 2 que en síntesis pone el foco en la dimensión histórica en principio de las lenguas porque todas las lenguas cambian y en particular del español sigo yo con lenguaje y sociedad que también es una materia de las últimas es una materia que está pensada para tercer año estas materias están pensadas para que digamos hay una cierta correlatividad en los contenidos de estas materias para cursar lingüística 1 esto no lo dijimos pero es conveniente haber cursado gramática para cursar lingüística 2 que en la parte histórica es conveniente haber cursado por supuesto lingüística 1 porque el cambio lingüístico es distinto según las distintas teorías lingüísticas contemporáneas lo ven de modo distinto por supuesto que es fundamental haber cursado gramática y hasta les diría que es necesario haber cursado latín también porque como sabemos el español o el castellano es una lengua romance lenguaje y sociedad que también supone los conocimientos previos pone el foco como su nombre es muy descriptivo en esta relación entre lenguaje y sociedad es una de las últimas materias del área es una materia integral es una materia panorámica pero al mismo tiempo que abarca un montón de cuestiones ahí lo que vamos a presentar van a ser qué disciplinas contemporáneas de la lingüística trabajan en esta relación lenguaje y sociedad y realmente son muchas está la sociolingüística clásica que van a ver algo en lingüística en las últimas unidades de lingüística uno pero también hay una sociolingüística crítica digo los nombres después vemos un poquito de qué va cada una la sociolingüística etnográfica que trabaja justamente hace trabajos de campo como el trabajo que hace Gabriel en su investigación en aulas en escuelas también está la etnolingüística que trabaja con cuestiones vinculadas con la identidad y la sociología del lenguaje que analiza o que se analiza y que se detiene en trabajar cuál es el estatus de las distintas lenguas que circulan en la sociedad por lo tanto los conceptos teóricos ahí van a ser unos cuantos por supuesto está el concepto básico de comunidad lingüística un concepto súper discutido a lo largo del siglo XX y en lo que va del siglo XXI desde las corrientes lingüísticas piensen que la comunidad lingüística puede ser desde una escuela hasta un país y les diría desde una escuela hasta una región Sudamérica o sea el concepto de comunidad el alcance del concepto de comunidad lingüística depende según los intereses de la corriente y de la investigación acá tenemos que tener ya claros después de haber hecho un recorrido en el área los conceptos de lengua de variedad y de dialecto con todo lo que implican esos conceptos desde el punto de vista político cuando hablamos de lengua cuando hablamos de variedad cuando hablamos de dialecto el tema de los registros el tema de la norma estándar ese tema tan importante pensándolo en términos de su impacto en la educación cómo se jerarquizan y se diferencian las lenguas y qué impacto tiene eso en los hablantes porque sabemos que desde esta corriente desde esta área cuando hablamos de lenguas hablamos de hablantes acá estamos en la lengua vinculada con sus condiciones sociales políticas históricas o sea hablamos de hablantes acá es donde la lingüística adquiere el matiz de ciencias humanas ciencia social a caballo entre esas dos epistemologías vamos a ver también como les decía hace un ratito qué función cumplen las lenguas en una comunidad lingüística en una sociedad puede ser lengua oficial puede ser lengua nacional puede ser lengua religiosa puede ser lengua familiar puede ser lengua escolar muchas veces la lengua oficial no coincide con la lengua escolar la lengua escolar no coincide con la lengua nacional la lengua familiar no coincide ni con la lengua escolar ni con la lengua oficial hay jerarquías en las funciones y en el estatus que ocupan las lenguas en una sociedad porque ninguna sociedad es monolingüe ninguna aunque los documentos legislativos así lo lo digan vamos a trabajar con el contacto lingüístico con conceptos claves como el de bilingüismo como el de diglosia y también vamos a trabajar con cuestiones de política y de planificación lingüística ahí nos vamos a centrar en el caso argentino qué leyes sobre las lenguas hay en este momento se cumplen no se cumplen qué pasa con las lenguas indígenas qué pasa con las lenguas decenias qué pasa con las lenguas que se hablan en las fronteras como el portuñol qué estatus tienen esas lenguas vamos a trabajar todo el tema de la educación intercultural bilingüe si funciona no funciona dónde funciona vamos a trabajar con algo que es fundamental y que también es una motivación para el cambio lingüístico y pienso de nuevo en el lenguaje inclusivo al que vamos quizás a volver hacia el final que tiene que ver con las actitudes los prejuicios y las representaciones que tenemos sobre las lenguas que hablamos y que hablan los otros sobre las variedades de lengua que hablamos y que hablan los otros y como eso también tiene un impacto muy fuerte las ideas los prejuicios las actitudes en las políticas que se implementan no se puede pensar las políticas sin hacer alusión a las representaciones y las ideologías sobre el lenguaje que circulan en la sociedad porque pueden fallar las políticas pueden ser muy buenas desde el punto de vista formal o desde el punto de vista de las intenciones pero si no están en correspondencia con representaciones y con ideologías ahí puede haber alguna y hay en general tensiones bueno estos son básicamente los temas del lenguaje y sociedad es muy probable que todavía no bueno esta materia la vamos a dictar tenemos pensado dictarla en forma conjunta con Gabriel por nuestros intereses y nuestros proyectos de investigación muy probablemente la idea es que en el trabajo final de esta de esta materia se haga algún trabajo de campo si esa sería como la idea para también aprender a investigar en en lingüística bien análisis del discurso y semiótica y comunicación presentan una continuidad entre sí en análisis del discurso vamos a ver cómo esta subdisciplina dentro del campo de la lingüística está inscrita tanto en el campo de la lingüística como en las ciencias sociales de alguna manera está en las fronteras requiere de esto que mencionaba Daniela de cómo la lingüística se va acercando y se va inscribiendo dentro del campo de las ciencias humanas y de las ciencias sociales porque con el análisis del discurso de hecho es una una rama de la lingüística que está en auge y que tiene bastante popularidad no tanto dentro del campo de la lingüística pero sí en las ciencias sociales como herramienta metodológica vemos trabajos escuchamos trabajos sobre análisis del discurso no necesariamente hecho por lingüistas bienvenido sea el interés desde otras disciplinas pero yo como lingüista entiendo que el análisis del discurso es una rama de la lingüística fundamentalmente porque entiendo yo mi humilde opinión que no se puede hacer análisis del discurso si no tenemos una teoría lingüística que fundamente nuestros nuestros nuestras investigaciones decía entonces que el análisis del discurso se presenta en esta frontera porque por un lado va a constituir una vía de acceso a los estudios del lenguaje pero también va a ser una forma de acceder a los análisis sociales es decir el análisis del discurso se presenta como una perdón por favor pueden cerrar los micrófonos gracias se presenta perdón el análisis del discurso se presenta como una forma de estudiar el lenguaje pero también estudiando el lenguaje encontramos una vía de acceso a los análisis sociales esto es a cuáles son los contenidos sociales que circulan en nuestra sociedad y esto fundamentalmente porque el lenguaje se presenta desde un carácter ideológico es decir en análisis del discurso vamos a ver que el lenguaje constituye una cosmovisión del mundo vamos a ver que el lenguaje es no solo un instrumento de comunicación sino también una herramienta cognitiva por lo tanto vamos a dividir la materia en dos grandes bloques por un lado vamos a ver los fundamentos epistemológicos del análisis del discurso cómo se inscribe dentro del campo de la lingüística y cuáles son sus relaciones con las ciencias sociales esto es vamos a ver cómo el lenguaje constituye de alguna manera una segunda naturaleza del ser humano segunda naturaleza en términos en tanto representa ese mundo con el que nos relacionamos pero lo representa de tal modo de que no tenemos acceso a esa naturaleza a ese mundo si no es a partir del lenguaje de alguna manera vivimos en una realidad que es social nuestra realidad nuestro mundo natural de por sí es social porque lo vivimos mediados por nuestras categorías lingüísticas estudiar el lenguaje entonces es una vía para estudiar esa realidad social ver cuáles son los mecanismos a partir de los cuales se construye esa realidad que es social y por lo tanto en tanto social es contingente es histórica responde a cuestiones culturales económicas políticas y en tanto producto del ser humano merece y debe ser criticado porque la crítica de los usos lingüísticos nos permite ver no sólo cuáles son los contenidos sociales que circulan actualmente sino también nos permite ver qué contenidos no circulan qué contenidos ideológicos no forman parte de nuestra realidad social ya sea porque están prohibidos porque están censurados o porque los consideramos impensables cuáles son esos contenidos que nos resultan inimaginables porque nos resultan absurdos nos resultan graciosos nos resultan utópicos también es objetivo de la análisis del discurso de alguna manera en la análisis del discurso se propone cuestionar esta realidad social que se nos presenta como natural poner en evidencia cuáles son esos contenidos que se nos presentan como obvios como presupuestos como dados por sentado no sólo para ponerlos en evidencia sino también para poner en evidencia qué contenidos no nos resultan obvios qué contenidos nos resultan absurdos qué contenidos nos resultan imposibles porque entendemos que es esa imposibilidad la que nos nos llevará a ver qué mundo justo igualitario es posible entonces decía que un primer bloque de la materia estará dedicado a ver cuáles son estos fundamentos epistemológicos de esta corriente y un segundo bloque estará dedicado a los análisis que se pueden llevar a cabo a partir del análisis del discurso es decir ver no sólo los fundamentos epistemológicos sino también las herramientas metodológicas que nos propone el análisis del discurso y que por eso es tan popular dentro de las ciencias sociales porque el análisis del discurso también tiene un bagaje metodológico muy potente muy fuerte y que lo vamos a ir viendo tanto los fundamentos epistemológicos como las herramientas metodológicas las vamos a ir viendo a partir de la presentación de las diferentes teorías y corrientes de investigación que están dentro del campo del análisis del discurso de la misma manera que antes les decía que la lingüística no se presenta como un campo homogéneo se imaginarán que la análisis del discurso que está a caballo entre la lingüística y las ciencias sociales menos homogénea será o tan heterogénea desde cuáles son los objetivos cuáles son los presupuestos las premisas básicas que se plantea en principio vamos a dividir estas corrientes en dos grandes grupos lo vamos a hacer por términos idiomáticos por un lado vamos a ver las corrientes de espíritu anglosajón y ahí vamos a ver la corriente de la lingüística crítica el análisis crítico del discurso y por supuesto todas las corrientes que han surgido en base a esos pensamientos en Sudamérica especialmente en Argentina me interesa que veamos también qué es lo que se produjo en Sudamérica y no sólo ver lo que está en Europa o en Estados Unidos y por otro lado vamos a ver las corrientes de espíritu francés lo que se conoce como la escuela francesa en análisis del discurso Pechet Mengenot y todos los OTRB y también la gran influencia que tuvo la escuela francesa principalmente en Brasil con la Universidad de Campiñas ahí tenemos a una investigadora argentina que está radicada ya desde hace muchos años Mónica Sopi los estudios de Orlandi Guimaraes ahí vamos a ver mucha mucha continuación de lo que es la escuela francesa pero con un espíritu también brasileño y por supuesto que vamos a ver lo que hicieron acá analistas de discurso como Elvira Nú Alejandro Reiter que continuaron estas líneas con su impronta y por supuesto vamos a ver estudios actuales que permiten ver cómo el análisis del discurso funciona como una corriente epistemológica y también como una herramienta que nos permite abordar fenómenos de distintos ámbitos en mi caso yo les contaba que mi proyecto de investigación se centra en la caracterización del discurso pedagógico me interesa particularmente como docente que soy y que he sido de diferentes niveles he trabajado también en escuela media y incluso en primaria me interesa ver cuáles son las características de este discurso pedagógico cómo circula la palabra en el aula cómo se produce el conocimiento si lo entendemos al conocimiento como significados contenidos ideológicos que circulan en el aula el análisis del discurso nos ofrece una vía un bagaje metodológico para abordar diferentes cuestiones la idea es que podamos ver esos vínculos entre el lenguaje la sociedad la educación a partir de estos análisis a partir de concebir el lenguaje no sólo como un instrumento de comunicación en el sentido de transmisión de informaciones sino también como a partir de la transmisión de estas informaciones se van produciendo constituyendo configurando contenidos ideológicos concepciones del mundo hay que creo yo perderle un poco el miedo a la palabra ideología al signo ideología entenderlo como una cosmovisión que con el lenguaje no sólo estamos transmitiendo informaciones sino que también estamos representando un mundo representando en el sentido de presentar porque estamos construyendo ese mundo que nombramos estos más o menos serán los temas que abordaremos en la materia análisis del discurso y en la materia semiótica y comunicación iremos un paso más allá si se quiere porque no sólo nos detendremos en el discurso verbal Andrea Gondar Peroni te pido si te podés silenciar ay perdón no pasa nada no pasa nada veremos cómo aparecen otras formas del discurso que hoy en día están a la luz y se ponen en evidencia con la difusión y la proliferación de dispositivos tecnológicos y nuevas formas de comunicarnos y veremos otros códigos semióticos más allá del lenguaje el código visual el código gráfico la multimodalidad obviamente el lenguaje verbal está en la base de estos otros códigos y esta es una apreciación personal que discutiremos en las materias que es cómo los otros códigos y pienso en el código en la pintura en la música cómo esos otros códigos están relacionados con el lenguaje verbal veremos cómo los medios masivos de comunicación inciden en la construcción de esta realidad social ver cómo los distintos discursos verbales y no verbales confluyen construyendo esta realidad social y cómo los medios masivos de comunicación generan reproducen ponen en circulación contenidos que no necesariamente se producen desde el campo de la comunicación si hay contenidos que se producen en otros ámbitos pienso en el ámbito político en el ámbito educativo pero si los medios masivos de comunicación tienen una influencia y una incidencia en su puesta en circulación primordial y eso es algo que se ve en la materia semiótica y comunicación a partir del análisis de estos distintos códigos semióticos y ver cómo los distintos códigos semióticos van configurando esta realidad bien esos son los temas de semiótica y comunicación Dani si querés presentar los seminarios de investigación yo voy a cerrar esta parte 2 y continúo con la parte 3 sobre todo la carrera de la licenciatura en letras tiene la opción de cursar seminarios de investigación que son electivos optativos y que van a depender un poco de la oferta no van a ser fijos por supuesto que estoy hablando de los últimos años en el área de lingüística podemos dictar por supuesto invitando a profesores especializados hay distintas áreas que por supuesto quedaron afuera de las materias obligatorias y hay áreas que son tanto de investigación como fundamentalmente de aplicación si hay una rama de la lingüística llamada por algunos lingüística aplicada la lingüística aplicada también supone de todos modos la investigación por supuesto pero como que tiene un ámbito de aplicación claro incluso si quieren pensarlo en términos de salida laboral está bien fíjense algunas posibilidades la psicolingüística todo lo que tiene que ver con la mente psiconeurolingüística todo lo que tiene que ver con las afasias los problemas del lenguaje derivados de por ejemplo accidentes hay una rama interdisciplinaria entre la lingüística la neurología la biología muy interesante y que también está está en este momento digamos que tiene bastante fuerza dentro del área de la lingüística está la lingüística computacional también muy vinculada con las matemáticas es quizá la lingüística más entre comillas dura de las ciencias duras tiene que ver con la programación seguramente ustedes ahora en pandemia deben haber hablado con muchos asistentes virtuales cuando tienen que reclamar algo alguna empresa de servicios o cuando tienen que comunicarse con algún organismo y les aparece un bot un asistente virtual bueno eso hay ahí por supuesto personas encargadas de programar pero también hay asesores lingüísticos que están detrás de esos robotitos que nos brindan si es que nos brindan algún tipo de ayuda a la hora de comunicarnos la lingüística del corpus también muy en boga actualmente la lingüística del corpus es armar corpus y armar base de datos banco de datos con aquellas palabras que tienen más uso en la argentina por ejemplo para qué sirve la lingüística del corpus sirve entre otras cosas para hacer diccionarios un buen diccionario tiene que estar tiene que tener atrás una base de datos tiene que ver la frecuencia con la que se usan las palabras y esas palabras que muchas de ellas son polisémicas cuáles son los significados los sentidos más frecuentes y a partir de ahí armar un diccionario entre otras cosas que esté que sea adecuado a las prácticas lingüísticas que tenemos los argentinos o de determinada área geográfica luego también otra otra corriente que está adquiriendo mucha fuerza es la lingüística forense trabajar como perito perito auxiliar de la justicia en términos lingüísticos poder ver si hay plagio entre dos escritos si la firma de una persona es una firma autónoma auténtica o falsa la lingüística forense es digamos que está teniendo un crecimiento un desarrollo en los últimos tiempos muy muy interesante la enseñanza del español esto bueno esto también para los que les interesa dar clases la enseñanza del español como lengua segunda y extranjera no sólo dar clases de español como lengua materna sino también esta posibilidad lengua segunda se refiere a aquellas comunidades lingüísticas donde digamos que al mismo tiempo que se habla español también se habla en toda la comunidad o en gran parte de la comunidad una segunda lengua pienso en las comunidades indígenas si la comunidad huichí por ejemplo su lengua materna es el huichí el español ahí es lengua segunda entonces hay una metodología específica para trabajar en esas condiciones y el español como lengua extranjera el español extranjero no bueno ahora con con la pandemia por supuesto está todo virtualizado pero el tema de la enseñanza de español como lengua extranjera en Buenos Aires es muy importante hay todo un circuito muy fuerte desde hace muchos años en torno a la enseñanza del español como lengua extranjera piensen además o sepan mejor dicho que la universidad pedagógica participa es miembro de una red de universidades en donde están incluidas casi todas las universidades públicas del país que se llama el consorcio ELSE ELSE significa español como lengua segunda y extranjera y el objetivo de ese consorcio de ese grupo de universidades es armar materiales y tomar exámenes a extranjeros que quieren aprender español es un examen propio autorizado legitimado por el ministerio de educación de la nación y por la cancillería de la nación para otorgarle una acreditación a aquellos extranjeros que aprendan español en nuestro país también también hay una materia que tiene como objeto aprender cuáles son las herramientas de corrección y edición de textos y también la carrera de la UNIPE ofrece talleres de traducción tanto de lenguas clásicas como de lenguas modernas con esto entonces cerramos la formación en ciencias del lenguaje en sentido amplio en lingüística en sentido un poquito más estricto que tiene que ofrece la UNIPE en sus carreras de profesor de profesorado y de licenciatura bien el punto 3 se relaciona un poco más con el tema de la educación esto quizás les interesa más a los que son profesores o profesoras o a los que quieren estudiar un profesorado en letras tiene que ver con la famosa hay una palabra proveniente del ámbito de la ciencia de la educación de la transposición didáctica no nos vamos a detener en eso no somos especialistas ni mucho menos que tiene que ver con cómo lo que se investiga en la lingüística impacta en la enseñanza de la lengua en nuestro caso nos vamos a quedar con lengua la literatura no en el ámbito de la enseñanza formal en sus distintos niveles inicial primario secundario terciario y universitario porque en todos lados digo en todos los niveles hay transposición didáctica ¿sí? bien en un primer momento y esto es algo que todavía está en discusión porque acá acá es interesante porque hay como distintas variables en juego ¿no? está por un lado la investigación la investigación en lingüística por otro lado las decisiones en materia escolar y ahí entonces empiezan a jugar variables como exigencias exigencias externas provenientes de organismos internacionales que después toman las pruebas de calidad pero también juegan un rol fundamental las editoriales que arman los manuales el Estado es un agente más en esa disputa porque es el Estado el que arma los diseños curriculares entonces ver un poco esto se va a ver en las materias de formación docente de didáctica en la enseñanza de la lengua en particular a lo largo del siglo XX cuando la educación es digamos bueno es masiva en la Argentina hay un predominio a partir de la década del 50 sobre todo de las corrientes estructuralistas ¿sí? esto quizás ya no aparezca más en los diseños curriculares pero está latente en muchos casos está latente la idea de que la lengua es un código que es un sistema abstracto y es un sistema homogéneo es un sistema transparente que se expulsa se expulsa de ese análisis de la lengua todo lo que tiene que ver con aspectos sociales históricos y políticos del lenguaje el famoso análisis sintáctico podemos decir que está acá ¿no? una oración totalmente desprovista de sus condiciones de producción de su contexto y analizarlo en términos formales más allá del significado contextual que pueda tener esa oración ya la palabra oración es una palabra abstracta teórica que está por afuera del uso concreto de la lengua también está la pugna entre los estudios descriptivos ustedes saben que los investigadores en lingüísticas desde digamos la la institucionalización de la lingüística moderna hablamos de la descripción somos descriptivos nosotros describimos el lenguaje no lo valoramos no tenemos una valoración o no deberíamos tener como investigadores una valoración sobre la lengua que estudiamos porque si no no nos permitiría ver la variación ver el cambio que no sean términos axiológicos está bien está mal es correcto es incorrecto eso un investigador no debería hacerlo ahora y esto quizás es un poco más controvertido la escuela uno pasa de la función de investigadora a la función docente en la función docente la cuestión de la prescripción que además en la propia ciencia lingüística está siendo un tema revisado tiene un peso muy fuerte tiene un peso muy fuerte hay que encontrar el equilibrio pero la prescripción lo que dicen las gramáticas lo que dicen los diccionarios también juega un rol fundamental porque recuerden que ahí hay ideologías hay representaciones circulando entonces tenemos esta doble pata los estudios descriptivos por un lado donde debemos posicionarnos los investigadores y los estudios prescriptivos que hay distintos matices de la prescripción puede ser un prescriptivista moderado o un prescriptivista totalmente categórico fundamentalista así decir esto está bien esto está mal esto sí esto no y otras discusiones también de esta bajada de cómo se debe cómo se enseña la lengua tiene que ver una discusión central es el lugar otorgado a la gramática o hoy en día a la reflexión al conocimiento metalingüístico qué lugar hay que darle si le damos un lugar prioritario si es un lugar periférico si es una herramienta para si es lo central bueno fíjense que también esto va de la mano con los cambios de los gobiernos incluso de signo político de los gobiernos cambian los diseños curriculares cambia el enfoque que se el enfoque digamos que se presenta en los diseños curriculares en el aula pasa otra cosa y es muy interesante ver todos estos niveles una cosa es lo que dicen los contenidos a nivel nacional otra cosa es la bajada que hace cada jurisdicción y otra cosa es lo que pasa en el grado en el curso digamos pero es interesante ver en qué condiciones aparecen estos distintos enfoques llamado enfoque comunicativo prácticas del lenguaje en la actualidad lengua lenguaje se llamó en la década del 80 ¿por qué cambia? ¿por qué cambia la designación? ¿qué sentidos están asociados a esos enfoques a los nombres que van adquiriendo las materias cuál es la unidad de análisis se pasó de la oración al texto se empezó a trabajar el contexto cómo se trabaja el contexto cómo se trabaja el texto cómo se trabaja el discurso ¿sí? esto tiene que ver más entonces como les digo con la enseñanza con las materias más del tramo pedagógico del tramo de la didáctica de la enseñanza de la lengua esta y acá sí es una posición también personal como la que dio Gabriel sobre el análisis del discurso supongo que Gabriel comparte esto también como yo compartí lo que él decía del análisis del discurso esto es potestad por decirlo esto tiene que estar hecho por especialistas en el área ¿sí? acá sabemos como en todos lados hay luchas luchas entre disciplinas pueden participar por supuesto especialistas de otras disciplinas pienso en ciencias de la educación pero además tiene que estar siempre el especialista en el área esto es fundamental es fundamental porque es el que conoce y el que sabe de los saberes de los conocimientos que se están dando en el campo de la ciencias del lenguaje en el campo de la lingüística bien podemos volver en todo caso sobre esto más adelante ahora le doy la palabra a Gabriel que va a hablar de los puntos cuatro y cinco bien sí comparto lo que decía Dani sobre esta presencia de los especialistas bien y estas repercusiones que de la ciencia lingüística no es solo sobre la educación formal no es solo sobre cómo se enseña lengua en los colegios sino que también fíjense que muchas de las concepciones sobre el lenguaje que predominaron en la ciencia lingüística a partir de los trabajos de Sussure luego continuados por el estructuralismo y luego continuados de alguna manera desde la gramática generativa con la revolución chaunskiana que sacaron de alguna manera de los estudios del lenguaje al sujeto y con el sujeto las condiciones históricas en las que se producen los enunciados también dejaron su impronta dejan su impronta en las representaciones que circulan sobre la lengua a nivel social ya no solamente dentro de la institución escolar y de la forma de enseñar lengua sino también cuáles son las concepciones que se manejan sobre la lengua de manera intuitiva que manejamos los hablantes de manera intuitiva no obviamente los que nos dedicamos al estudio del lenguaje sino bueno el hablante ingenuo con muchas comillas ingenuo y con todo respeto qué pensamos que es el lenguaje qué piensan que es qué es la lengua qué es el lenguaje estos hablantes y que yo entiendo que viene a colación de estas de este predominio de estas corrientes lingüísticas que dejaron de lado al sujeto y a las condiciones sociales históricas de los estudios sobre el lenguaje en principio creo que hay dos mitos digo dos mitos dos ideas que están sumamente presentes sumamente arraigadas en el sentido común por un lado una de estas ideas atañe al carácter transparente que creemos que tiene el lenguaje cuando hablamos entendemos que nos estamos comunicando simplemente que nos estamos transmitiendo informaciones y fíjense que esta idea está tan arraigada en el sentido común que hay un proverbio que dice hablando se entiende la gente fíjense que si desmenuzamos un poco este refrán hablando se entiende la gente vamos a ver que aparece la idea de la lengua como un código esto que mencionaba Daniela recién la idea de la lengua como un código y pensar la lengua como un código es pensar la lengua primero y principal como un vehículo como si la lengua vehiculizara informaciones de las cuales la lengua no en las cuales la lengua no influye es decir cuando la lengua vehiculiza esas informaciones pareciera que no las estuviera moldeando configurando sino solamente transportando y por otro lado aparece la idea de que si hablamos una misma lengua ya es condición suficiente para que podamos entendernos el famoso eslogan aprende inglés porque eso te va a facilitar la vida y te va a hacer conseguir trabajo y no vas a tener problemas de comunicación en ninguna parte del mundo bueno es mentira y no hace falta irse a un país de habla inglesa para darse cuenta de que no es suficiente compartir una lengua para entenderse con recorrer algunos países sudamericanos o ir a otras provincias o incluso movernos de barrio nos damos cuenta de que bueno hace falta algo más hace falta lo que Gampers y Hines llaman esa competencia comunicativa no alcanza con la competencia lingüística en términos de Chomsky sino que hace falta algo más hay que saber usar la lengua hay que conocer los procedimientos los protocolos que están en boga están hoy en día pero el problema con esos protocolos con esas normas de uso de la lengua es que no vienen escritas en ningún lado están implícitas están inferidas están sobreentendidas y eso es lo que hace que parezca que solo la lengua genera estos entendimientos o que solo la lengua es condición para comunicarnos comunicarnos en el sentido de nuevo de transmitirnos informaciones y fíjense que detrás de esta idea de la lengua como código aparece la idea de que el lenguaje simplemente refleja el mundo como si hubiera un mundo exterior al lenguaje al que nosotros con las palabras le vamos poniendo etiquetas lo vamos clasificando de alguna manera lo vamos nombrando pero como si esos nombres fueran ingenios fíjense la cantidad de problemas de etiquetas que mencionó Daniela hablando de si le decimos español o si le decimos castellano de hecho algo que desde chiquito me molestó mucho es cuando le dicen América a Estados Unidos me molestaba por sudamericano por argentino ya lo tenía incorporado esa conciencia pero esta idea de es lo mismo decirle América a Estados Unidos evidentemente no es lo mismo y eso tiene muchas consecuencias no solo simbólicas sino también materiales entonces esta idea del lenguaje como transparente que está tan en boga y que está tan arraigada en el sentido común pone de relieve la función referencial del lenguaje esto que Jacobson nombró como las distintas funciones del lenguaje bueno pareciera que el lenguaje solamente cumple una función referencial es decir la idea de que el lenguaje transmite informaciones pero omite todas las otras funciones que identificó Jacobson como que cuando usamos el lenguaje nos expresamos nos dirigimos a un otro establecemos el contacto si alguien me preguntara para qué sirve el lenguaje fundamentalmente no sirve ni para comunicarnos ni para transmitirnos informaciones sirve para establecer el contacto el famoso estudias o trabajas el famoso qué calor que hace bueno eso es abrir el canal cuando hablamos del lenguaje como un código todas estas otras funciones quedan fuera quedan omitidas quedan silenciadas pueden quedar sobreentendidas pero de tantos sobreentendidas que quedan lo único que parece es que el lenguaje funciona como una referencia funciona como un reflejo de un mundo y que el lenguaje no tiene nada que ver con ese mundo y sin embargo cada vez más nos vamos dando cuenta a nivel social que el lenguaje no solo refleja el mundo sino que también lo refracta qué significa que lo refracta que lo constituye que le otorga valores que no es lo mismo una palabra que la otra que no es lo mismo un uso que el otro y volviendo con el ejemplo que daba Daniela del lenguaje inclusivo creo que el lenguaje inclusivo está poniendo en evidencia justamente eso que no es lo mismo todos que todos y todas que todes que no es lo mismo todos, todas, todes que decir simplemente todos y todas bueno no es lo mismo ahí me podrá preguntar bueno cuál es mejor tendré mi opinión yo tendrá su opinión Daniela seguramente estaremos de acuerdo pero lo importante es en principio poner en evidencia que no es lo mismo que el primer paso es justamente hacer conscientes esas diferencias para luego seguir indagando en estos aspectos del lenguaje y del funcionamiento ideológico del lenguaje el segundo mito al que quiero de que quiero hablar refiere al carácter democrático del lenguaje está muy arraigado en el sentido común de que somos iguales ante la lengua ¿no? que todos somos libres de decir lo que pensamos en cualquier momento y en cualquier situación y fíjense que este mito o esta idea esta ilusión de democracia respecto al uso del lenguaje confunde lo que es la capacidad biológica del lenguaje todos los seres humanos precisamente por pertenecer a esta especie tenemos el don innato del lenguaje la facultad del lenguaje y eso sí es democrático todos lo tenemos lo que no es democrático es el uso del lenguaje porque el uso del lenguaje no sólo responde a esta capacidad biológica sino que también responde a lo que decía antes que son las condiciones sociales en las que usamos el lenguaje fíjense en qué situaciones tenemos acceso a la palabra en qué situaciones solamente tenemos acceso como interlocutores es decir como oyentes y en qué situaciones ni siquiera somos admitidos como oyentes a lo sumo seremos admitidos como terceros discursivos como objeto de ese discurso pero fíjense cómo eso da cuenta del carácter no democrático del uso del lenguaje si prestamos atención a los manuales escolares vamos a ver que los estudiantes generalmente aparecen sólo como objetos discursivos es decir se habla de los estudiantes pero no se habla a los estudiantes y cada vez menos y tampoco se les da la palabra a los estudiantes y fíjense cómo también cada vez menos se le da la palabra a los docentes hay una restricción en la circulación de la palabra en la que cada vez más se va restringiendo quienes tienen derecho quienes son voces autorizadas voces legitimadas para hablar sobre un tema y creo que esto se puso en evidencia también con la pandemia y con la cuarentena en esto de la vuelta presencial a clases cuando si prestamos atención a los medios de comunicación y vemos cómo se desarrolla esta discusión sobre la vuelta presencial a clases vemos que los que hablan son los funcionarios la ministra de educación porteña tuvo una participación protagónica el ministro de educación nacional también los distintos gremios docentes pero difícilmente encontremos la voz del docente particular el docente individual o de los estudiantes en esta problemática eso da cuenta de que hay una economía discursiva alrededor de la circulación de la palabra por lo tanto esta idea esta ilusión de que todos somos iguales ante el lenguaje bueno ante el lenguaje sí pero ante el uso del lenguaje ya no y estos son dos aspectos sobre la lengua que tenemos que cuestionar y que tenemos que llevar a la discusión en nuestras investigaciones lingüísticas y en nuestra tarea como docente cuando hablamos de la lengua es necesario poner en tela de juicio estas ideas porque están muy arraigadas en el sentido común y seguramente lo primero que se haga cuando le preguntemos a alguien para qué sirve el lenguaje nos responda para comunicarnos para transmitirnos informaciones bueno eso creo que abre la puerta para discutirlo entonces ¿cómo debe ser una lingüística socialmente significativa? bueno entiendo que en la formación de docentes y de investigadores en el terreno del lenguaje es importante poner de relieve la idea de que el lenguaje no es transparente sino opaco y fíjense que es una idea que también está presente en el sentido común de manera no tan hegemónica como la anterior pero está presente y esto lo vemos en que también hay un proverbio no aclares que oscurece ¿qué significa no aclares que oscurece? bueno en principio nos da la pauta de que no necesariamente hablando se entiende la gente sabemos que en cuanto repetimos muchas veces algo el otro empieza a dudar no necesariamente por aclarar mucho vamos a estar mejorando la comunicación con alguien por lo tanto es importante poner en cuestionamiento la idea de la transparencia del lenguaje a partir de ver el carácter opaco el carácter no transparente del lenguaje y para eso es necesario estudiar el lenguaje en su contexto social de uso ver cuál es la configuración de la escena discursiva en la que se desarrolla esa interacción ese intercambio esa producción lingüística ver cuáles son las condiciones históricas en las que circulan los enunciados cuáles son las características políticas de esa sociedad ver cuáles son las características sociales de los hablantes cuáles son sus rasgos sus características sociales esto de de dónde desde qué lugar social está hablando cuál es su lugar de locución y por supuesto tener en cuenta que la dimensión semántica de los enunciados el sentido de un enunciado no sólo está dado por sus características lingüístico-gramaticales por las reglas lingüístico-gramaticales sino que también influyen condicionan juegan un papel preponderante las características sociales culturales políticas económicas en la configuración del sentido y eso hace siempre el estudio del lenguaje como un estudio interdisciplinario esto de estar siempre en diálogo con otras disciplinas ya sea en un diálogo empírico real con otros investigadores ya sea en diálogo con los conocimientos de esos campos de esos dominios de conocimiento de esas disciplinas tener en cuenta estos aspectos sociales culturales políticos a la hora de analizar lenguaje a la hora de analizar estos enunciados producidos en un contexto social determinado con características determinadas por lo tanto si una lingüística socialmente significativa debe partir de estas premisas estamos pensando en una lingüística que aborde problemáticas como por ejemplo las relaciones entre el lenguaje y la sociedad y esto significa prestar atención a cómo están distribuidos los significados cómo están distribuidas las formas lingüísticas en una sociedad nosotros antes mencionábamos esta pertinencia de prestar atención cuáles son las formas lingüísticas que circulan español o castellano todas todos todes bueno ver en la sociedad cómo están distribuidas esas formas lingüísticas y qué significados están asociados a esas formas lingüísticas porque eso nos va a poder ver cómo funciona el lenguaje no sólo como instrumento de comunicación sino también como instrumento de poder el lenguaje es un mecanismo de control es un mecanismo de dominación es un mecanismo de manipulación el lenguaje tiene mucha fuerza y la lingüística las problemáticas que aborda la lingüística deben prestar atención también a esas características del lenguaje y de la misma manera que el lenguaje funciona como un instrumento de dominación y de sometimiento también funciona como un espacio de disputa el lenguaje es también una herramienta de resistencia es motivo de cuestionamiento es una forma de transformación con el lenguaje también resistimos también cuestionamos también contribuimos a transformar las condiciones históricas y sociales no es suficiente justamente pero es necesario y por otro lado nos interesa poner sobre la mesa estas relaciones entre el lenguaje y la educación cuáles son las diversas la diversidad lingüística en el aula ¿sí? ¿cómo juega la diversidad lingüística los repertorios lingüísticos de los diferentes actores involucrados en la comunidad educativa docentes estudiantes directivos padres madres ver cómo el lenguaje funciona también como una forma de legitimar diferencias pero también como una forma de enriquecimiento en el aula ¿sí? es necesario prestar atención a qué papel juega el lenguaje y también cómo a partir del lenguaje se producen y circulan estos significados en las prácticas pedagógicas ver qué relaciones hay entre los sociolectos de los estudiantes y su rendimiento escolar porque eso también nos va a permitir ver cómo el lenguaje está reproduciendo desigualdades sociales adentro del aula adentro de la institución educativa y también nos va a permitir ver cómo a partir del lenguaje podemos remediar aunque sea parcialmente esas desigualdades ¿sí? es importante ver cómo en qué momentos el lenguaje funciona con un mecanismo que legitima esas desigualdades y por lo tanto las reproduce para poder cambiar esa perspectiva y ver esas diferencias como un enriquecimiento cultural ¿sí? esto está estipulado en la ley de educación intercultural bilingüe de la que mencionaba antes Daniela de la que hablaba antes Daniela y que también cuando ella decía bueno no es suficiente con las buenas intenciones ¿sí? también hay que ver cómo implementamos esas leyes pasa con la ley intercultural bilingüe pero también pasa con la educación sexual integral ¿sí? que haya buenas intenciones que haya una voluntad de establecer un cambio no significa no implica que ese cambio se vaya a producir necesariamente es necesario ver cómo se produce esa implementación y entendemos que el lenguaje los estudios sobre el lenguaje en el aula nos permiten ver cómo se da el proceso de esa implementación Dani bueno y para para cerrar entonces de nuevo el título lenguaje sociedad y educación y cuál es la agenda que creemos estratégica local que para abordar social y voy a agregar una palabra críticamente ¿sí? porque acá tenemos una posición crítica en el sentido de que de transformar de buscar transformar en la medida de lo posible de subvertir algunas condiciones sociohistóricas en la que estamos inmersos por lo menos desde el lenguaje la desigualdad lingüística es una forma de desigualdad social el acceso a los recursos lingüísticos produce y perpetúa la desigualdad igual que el acceso a recursos materiales bien tres cositas tres aspectos primero en qué escenario en qué momento vivimos el escenario actual nuestro momento de crisis momento de una globalización muy fuerte ¿sí? que además afecta al lenguaje la globalización esta tendencia a la homogeneidad ¿sí? afecta afecta al lenguaje y afecta a las lenguas las lenguas me refiero al español al lugar que ocupan distintas lenguas históricas el chino el español el inglés el portugués el francés el árabe el guaraní qué lugar ocupan ¿sí? en este mundo global en el que vivimos que tiene una característica que es que está impregnado por el neoliberalismo por la búsqueda del rendimiento económico y eso tiene también un impacto en el área del lenguaje se buscan siempre a partir de la lengua o cubrir mercados amplios si yo hago un material didáctico que ese material lo pueda vender en la mayor cantidad de países posible pienso en manuales escolares pienso en una editorial como Santillana entonces si lo quiero vender en la mayor cantidad de países posibles la lengua que circule en ese material va a tener que ser una lengua que pueda circular entonces ahí se impone lo económico sobre la lengua en tanto identidad y esto es una de las de los aspectos más importantes porque la lengua al mismo tiempo que en la época de la globalización tiende a ser única a homogeneizarse de hecho se habla de español panhispánico en este momento hay una norma una mega norma una supra norma llevada adelante por las academias de la lengua una institución muy interesante para analizar y esa lengua compartida se traduce en manuales escolares se traduce en música se traduce en traducciones de determinadas de libros en los subtítulos de las revistas en los subtítulos perdón de las de las series y de las películas que vemos fíjense que es muy interesante como la cuestión económica en este momento ocupa un lugar preponderante ¿cuáles son algunos entonces aspectos algunos temas urgentes que en este contexto merecen atención? bueno a ver vinculado con la educación creo yo que uno de los problemas fundamentales estoy en el campo ahora de las políticas sobre las lenguas y las políticas educativas es ver no solo bueno ver con qué lengua con qué variedad enseñamos qué variedad enseñamos en la lengua qué español enseñamos como lengua materna y con qué materiales con qué manuales hechos en dónde hechos por quiénes con qué instrumentos lingüísticos y con qué gramáticas con qué diccionarios hechas por nosotros hechos desde el Estado Argentino hechos desde empresas privadas argentinas como el Grupo Clarín hechos desde una empresa transnacional que tiene sede en varios países como Santillana entre otras no es que tenga nada contra Santillana en particular qué función ocupa en la elaboración de gramáticas y diccionarios España y la academia la Real Academia española tiene incumbencia la Real Academia española en la forma que enseñamos los argentinos en Buenos Aires provincia y capital ¿sí? ¿por qué es tan importante lo que opina la Real Academia española sobre el voceo o sobre otros fenómenos lingüísticos? También es urgente y esto ya lo dijimos la tercera vez que lo decimos que las leyes que se las leyes que se sancionaron se cumplan en cuestiones de lengua tenemos la ley de educación intercultural bilingüe que figura en la constitución nacional del año 94 el derecho no la ley sino el derecho de los pueblos originarios en hablar y en tener escolarización en sus lenguas maternas sino también las lenguas de señas o que las escuelas en la Argentina ofrezcan y acá Andrea me va a decir que sí que ofrezcan portugués como lengua extranjera eso se debe a leyes de la región leyes del Mercosur así como Brasil bueno ahora no pero en los gobiernos anteriores Brasil ofrecía español como lengua extranjera primera para los brasileños hay una ley recíproca sancionada por el Congreso Nacional que ofrece que los estudiantes de primera y de secundaria tengan la posibilidad de aprender portugués porque eso fortalecería la integración regional también es importante y es urgente ver qué se hace con el español como lengua de la ciencia porque los investigadores muchas veces somos obligados o es más es más importante publicar en inglés nuestros resultados nuestras investigaciones y no en español porque hay todo un circuito de revistas académicas que privilegia la publicación en inglés cómo el español compite con el inglés en las nuevas tecnologías piensen que hoy usamos Zoom usamos Meet la cuestión de las lenguas y los medios y las nuevas tecnologías qué pasa en los medios con la lengua con las lenguas con las variedades qué pasa con los usos lingüísticos derivados de luchas de la lucha feminista de las luchas de otras minorías minorías sexuales minorías étnicas qué pasa qué lugar les dan las políticas lingüísticas y sobre todo la planificación a esos reclamos que por supuesto son legítimos porque todos en todos está la idea de subvertir de transformar la realidad el orden social fíjense entonces que hay temas urgentes de investigación hay más por supuesto esto no es una lista exhaustiva está todo el tema ahora con la pandemia de la tecnologización de la lengua ahí hay un campo también muy interesante hay también unos programas unos proyectos de lenguaje claro de lectura fácil que tienen buenas intenciones pero hay que ver hay que analizar críticamente hay que analizarlos con un ojo crítico no todo lo que dice que va hacia la democratización como la lectura fácil o el lenguaje claro es así hay otros intereses por detrás de eso que tienen que ver con el uso de traductores automáticos si todas las lenguas más o menos utilizamos las mismas formas lingüísticas es más fácil y más barata la traducción fíjense que el campo de la lingüística es un campo bueno ahora como para ir cerrando y darles la palabra a ustedes que ya tenemos unos pocos minutos fíjense que es un campo tanto de investigación como de aplicación muy heterogéneo muy variado que da cuenta de problemas actuales problemas contemporáneos donde el lingüista tiene un lugar tiene que ocupar un lugar el lenguaje nos atraviesa por lo tanto todo lo que hacemos es fundamental en la toma de decisiones la presencia de de lingüistas a ver son 12 menos 10 así que me parece que es momento de abrir de preguntar si alguien quiere decir algo quiere hacer algún comentario alguna reflexión alguna crítica algo que no quedó claro algún pedido de bibliografía mientras abrimos entonces ya sea por el chat o por el micrófono puedo dejar de compartir pantalla ¿no Dani? si te parece dejo de compartir pantalla así nos vemos si ponemos si abren las cámaras no somos tantos así que si abren las cámaras nos podemos nos podemos ver en este momento somos 20 20 personas bueno si quieren entonces comentar algo dudas preguntas inquietudes reflexiones críticas críticas constructivas algo que les que no sabían y que les les resultó llamativo una pregunta quisiera hacer una pregunta muy interesante la charla por supuesto esta última parte que hablaste del material escolar de los diccionarios de los manuales me pareció muy interesante y yo tengo una pregunta en realidad formal con respecto a la universidad yo ingresé del profesorado Alicia por Odejusto como profesora de lengua y literatura y quisiera saber si podría ser la el ciclo de complementación curricular de literatura de perdón de licenciatura que tienen ustedes yo estuve consultando la página y siempre me aparecía el ciclo cerrado son cuestiones administrativas que nos exceden realmente creo que en condiciones estás por supuesto porque sos profesora egresada el tema de las cohortes y de la inscripción y de eso sinceramente nos excede sé que va a abrir este año el ciclo de licenciatura tanto en modalidad virtual como en modalidad presencial tal vez había un cupo fijo no te puedo decir estoy estoy especulando no lo sé pero seguí intentando seguí intentando comunicarte con la UNIPE a ver qué pasa quizás no te podés inscribir ahora pero sí a mitad de año o si seguís interesada el próximo el próximo año incluso tenían publicado una especialización en lectura y escritura que me parecía súper interesante y no no la veo más no la encuentro más a la oferta esa es así destinada sobre todo a profesores de nivel primario la de lengua y literatura esa no esa se cerró se cerró definitivamente esa la dirigía el profesor Oscar Conde sí sí estamos solo están solo los estudiantes que tienen que rendir su tesina ya se cerró esa carrera no va más por lo menos por un tiempito eso sí lo puedo asegurar bueno qué pena sí una pena Andrea vos querías preguntar algo Andrea la conozco porque fue alumna es alumna de la UNIPE y ya hemos pasado todo el año 2020 dentro del Zoom con las dos materias no nada Marina comunicate manda mail que seguramente te van a contestar y a veces también están sujetos a cuánta gente se anotó o dan prioridad a sus alumnos pero lo que aparece en la página vos comunicate porque ellos siempre te responden bueno y sobre la charla alguna pregunta algún comentario algo que quieran decir como siempre súper clara Daniela genia total la profe pero muy bien la verdad me encantó me encantó porque Gabriel es claro o no es claro qué te parece Gabriel es claro es claro es claro pero bueno será que conozco tu discurso entonces estoy como en mi zona de confort y y puedo reflotar todo mi 2020 con todo lo que hemos charlado y lo que se ha leído y lo que hemos trabajado así que bueno igual por fin otra voz en el área ya no el monolingüismo el monolingüismo de Daniela en el área de lingüística ahora ahora le tengo que decir a mis compañeros que se van a notar con vos Gabriel que bueno que no va a estar Daniela que va a estar Gabriel decíselo decíselo decirle que es una lástima estábamos charlando y le digo no yo ya hice lingüística tengo que tener gramática bla 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 y le digo no van a tener con Daniela van a tener con Daniela ahora le voy a decir no van a tener con Daniela van a tener con Gabriel así que bueno no nada vas a tener a todos mis compañeros que es un grupo muy lindo que entramos en el 2019 y la gran mayoría nos mantenemos todavía así que está bueno que bueno igual les voy a decir que la van a tener a Daniela después más adelante yo soy como un obstáculo yo soy como un obstáculo en el camino a Daniela bueno acá tenemos sí sí basta de basta de elogios a ver tenemos acá en el chat que Claudia dice me gustó mucho la charla bueno gracias gracias Claudia esto parece la radio ahora sí Marcela nos pregunta cuál es su opinión sobre el lenguaje inclusivo y Cecilia también nos dice que fue muy clara la charla gracias a vos Cecilia bueno lenguaje inclusivo el gran tema gran estamos a favor si quieren damos nuestros argumentos los podemos dar desde dos lugares distintos yo voy a empezar generando polémica ya que estamos yo también quería pero primero bueno dale para empezar por el nombre el lenguaje inclusivo podemos empezar a discutir desde ahí por qué inclusivo a mí sinceramente estoy a favor conceptualmente del lenguaje inclusivo no me gusta el nombre inclusivo preferiría algo como no binario no sexista creo que es es importante hacer hincapié en el nombre porque fíjense que la idea del lenguaje inclusivo pareciera que hay gente excluida que tiene que ser incluida dentro de un grupo determinado y entiendo que la idea del lenguaje no sexista o no binario es justamente borrar esas diferencias entre estos entre estas clasificaciones haciendo un lado esa 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 cuestión creo que es importante sobre todo ponernos a pensar qué es el lenguaje inclusivo y qué es lo que está qué es lo que está proponiendo creo que en eso es muy elocuente ver cuáles son las discusiones que se arman cuando tanto los que están a favor como los que están en contra ver cuáles son los argumentos porque a partir de los argumentos podemos desmenuzar a ver cuáles son las las intenciones que hay detrás de esa discusión Daniel antes hablaba de la importancia que se le da a la Real Academia Española en cuestiones lingüísticas y por qué habría una institución de determinar cuáles son los usos ni siquiera correctos incorrectos válidos legitimados a mí me da mucha gracia cuando una amiga o amiga o amigo no no del área de lingüística ni de la carrera de letras me pregunta si se puede decir algo ¿no? ayer una una colega me preguntaba ¿se puede decir qué después de dos puntos? evidentemente sí ¿no? evidentemente entonces después aparecen las normativas contextuales implícitas que son propias de cada práctica discursiva y en esto el lenguaje inclusivo creo que es muy elocuente ¿en qué momento se usa el lenguaje inclusivo? ¿quiénes lo usan? ¿en qué circunstancias? Daniela yo estamos a favor pero no creo y acá hablo por mí no sé Daniela por ahí es más valiente que yo pero no lo uso siempre en cualquier lugar en un artículo académico si lo uso cada vez menos pero en principio cuando lo uso hago una nota al pie y fíjense todo lo que significa esa nota al pie no les digo que es un pedido de permiso pero casi casi ¿por qué tengo que justificar que uso el lenguaje inclusivo pero no justificar que no lo uso? bueno ahí tenemos mucho para investigar desde la lingüística y desde cada uno exacto a eso yo me apresuré a decir que sí como hablantes como hablantes pero como investigadores ahí tenemos mucho que investigar mucho que analizar desde posiciones políticas sociales desde el cambio lingüístico desde la variación o sea como investigadores es un objeto de estudio para nosotros como hablantes lo usamos yo tampoco lo uso en la oralidad lo uso sobre todo en la escritura y he optado por la X la E me cuesta todavía pero eso como hablante digamos pero como objeto de investigación está haciendo tambalear es un fenómeno que está haciendo tambalear algunas concepciones muy arraigadas dentro de la lingüística porque la lingüística también tiene lo suyo digamos tiene sus prejuicios tiene sus ideologías y el lenguaje inclusivo está dando una pelea está desafiando algunas teorías muy 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 legitimadas institucionalmente es un es un fenómeno muy interesante que como saben no es propio del español no es propio de la argentina se está dando en otras lenguas y en otros países con fuerza y está dentro de un gran paquete y acá una pequeña cosita dentro de un paquete que es el lenguaje políticamente correcto y es interesante también porque si nos atenemos a una norma a veces atenerse a la norma del lenguaje políticamente correcto también es problemático o sea tampoco hay que obligar a usar el lenguaje inclusivo porque si no caemos en algo prescriptivo nuevamente que es lo que básicamente criticamos entonces como fenómeno para un investigador tiene múltiples aristas es muy muy interesante y te pone todo el tiempo ahí luchando contra las teorías ¿no? Sí y como como hablante diría que estoy a favor por lo menos intuitivamente cuando veo quienes están en contra ¿no? ahí ya hay un argumento bastante sólido cuando veo quienes son los personajes que se posicionan en contra y por otro lado al ver que durante muchísimos años las reivindicaciones feministas no no despertaron esta esta antipatía en estos sectores y de repente llega un tema como el lenguaje inclusivo que los hace poner los pelos de punta y los hace discutir sobre el tema los hace agarrar el guante y verse obligados a responder bueno creo que ahí hay una una evidencia un síntoma de que es algo que está movilizando digamos que está moviendo estructuras no solo lingüísticas sino también sociales patriarcales etcétera normativas etcétera que vale la pena atender ya no solo como hablante sino también como investigadores ¿no? ver que cuáles son esas fibras que se tocaron creo que desde ahí vale la pena por lo menos objeto de estudio y por otro lado volviendo a algo que decía antes Daniela es un tema que como lingüistas creo que nos vemos obligados a tratar porque se está tratando se está tematizando se está discutiendo y ya hay otros campos de conocimiento que lo están abordando y me parece que es importante que los lingüistas nos involucremos en esas discusiones sociales y no encerrarnos dentro de nuestro campo disciplinar y estar discutiendo siempre entre los mismos y las las mismas teorías acá Marcela dice que no comparte esa opinión pero es la primera vez que escucha argumentos interesantes si querés Marcela tomar la palabra bienvenida y después Marina bueno Marina no se despidió tenía otro zoom en la escuela totalmente comprensible algo que quiero decir yo Marcela antes de darte la palabra disculpa es que también se puede pensar en términos históricos algunas situaciones por supuesto que no no similares porque nada en la historia se repite sino que más o menos que crearon la misma tensión en la década del 40 el lunfardo también fue muy combatido incluso desde las mismas instituciones en la Argentina digo no es la primera vez que hay algún fenómeno lingüístico que genera tanto tanto debate también hay que ver estos fenómenos en su desarrollo histórico quienes son los agentes ahí que cumplen el papel de querer conservar el estado de lengua el orden lingüístico que no haya ninguna alteración en el orden lingüístico ahora sí Marcela si querés decir algo hola buenos días bueno en principio felicitarlos porque me encantó la charla yo soy profesora de grado universitario de la Universidad Nacional de Cuyo de Mendoza y bueno obviamente seguramente ustedes conocen la formación que recibimos en esa facultad que es muy muy acartonada y muy muy estándar y bueno todo el tiempo yo me recibí las últimas dos materias que rendí fue de filología y Diego tres entonces bueno me quedó eso del cambio lingüístico de respetar las normas y lo que implica respetar lo que dice la Real Academia Española y no he visto a pesar de que como hace 25 años que me dedico a la docencia a nivel medio usted hablaba del lunfardo y me parece interesante yo soy fanática de art por ejemplo y bueno he leído otras cosas y lo doy como tema en segundo año secundario al lunfardo no he visto en la literatura juvenil la aparición del lenguaje inclusivo por ejemplo está apareciendo está apareciendo de a poquito está apareciendo bueno entonces si le pido un favor me manda si me pueden sugerir los autores en los que los puedo encontrar yo creería a lo mejor esto es una mirada personal que tengo sobre la vida y sobre creo comparto con ustedes la opinión de que el lenguaje no es un código lo que la lengua no es un código estándar y fijo que es un ser viviente que va cambiando y que va mutando ahora yo por ejemplo me encantó la definición del por qué no lenguaje inclusivo pero yo no me siento ya si tuviese otra inclinación sexual o cuando dicen todos yo como mujer no me siento excluida de ese todos por eso me parece entrar en tantas si no tendríamos que atender a todos los grupos sociales que todos van a tener una particularidad que quieran insertar en la lengua y estaría bien pero tampoco la lengua tiene que o sea para que sea un cambio lingüístico tiene que pasar varias etapas para ser aceptado o no esta es una posición sobre el cambio lingüístico que hay que esperar hay que esperar que se asiente que se asiente exacto eso bueno por eso dentro de mi formación es así y entonces digo no creo que necesite necesariamente esas realidades que tenemos actualmente porque es como cuando yo digo yo por supuesto acepto toda la diversidad sexual cultural política no digo tengo un amigo gay porque considero que nadie dice tengo una amiga hetero entonces me parece que esa capaz que excluimos desde el punto de vista de querernos hacer como representativos en el lenguaje esa es mi opinión eso es mi argumento que no es muy filosófico como verán es válido como toda es válido como toda exposición sí respecto yo te voy a contestar no te voy a contestar más sí te voy a contestar no es válido por supuesto es un argumento tenés herramientas para sostenerlo digamos es una formación yo te voy a contestar lo de la literatura que pregunta sí hay algunos algunos materiales realmente no me acuerdo hay una editorial hay una editorial que no nada no me acuerdo voy a ver si ahí cuando terminemos vamos a poner nuestros correos en todo caso escribime ah genial pero que se está dedicando a reformular algunas obras clásicas de la literatura infanto-juvenil por ejemplo el principito con lenguaje inclusivo eso por un lado y por el otro lado hay algunos algunas escritoras y algunos escritores contemporáneos que ya están empezando a usar el lenguaje inclusivo o como lo llamen o como lo denominen en sus obras lo del lunfardo lo del lunfardo era como una es como lo que sucedió digamos alrededor del fenómeno no se pueden comparar son dos momentos históricos totalmente diferentes si hay hubo en los dos casos hubo una una gente como es la Real Academia Española que salió salió porque en algún de algún modo estaban desafiando su su concepción sobre la lengua por decirlo de algún modo pero respecto a la discusión sobre el lenguaje inclusivo o como lo llamemos todos los argumentos mientras que uno fundamente está bien ¿no? eso no sé si Gabriel querés responder algo María hace una pregunta dice María Gómez dice ¿cómo podría abarcarse en el ámbito escolar y en la formación docente? no logro entender María a qué te te referís si querés abrirte el micrófono hola buenos días me estoy por quedarte en batería ese es mi inconveniente en este momento no me refería a esta incapacidad o esta resistencia si lo querés llamar de esa manera que tenemos los docentes que estamos formados estamos adoctrinados si querés decirlo también así a seguir lo que dice la Real Academia Española en mi caso soy egresada o profesora de acá del Conurbano de Moreno soy profesora en Lengua y Literatura y también tengo muy arraigado en mi formación esto qué es lo que dice cuando queremos ver el significado de una palabra o algo qué es lo que dice la Real Academia Española por qué tenemos tan institucionalizado y se podría cambiar desde la formación docente siglos 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 de la Real Academia Española siglos 300 años tiene que están diciendo cómo hay que usar la lengua y te venden los gramáticos te venden las gramáticas te venden los diccionarios ahora yo te voy a dejar hablar a Gabriel y después te voy a contar algo voy a buscar el cargador si me disculpas esto de las voces las voces autorizadas las voces legitimadas no es algo exclusivo del campo de la lengua sino que en todas las esferas sociales hay voces legitimadas para para abordar los temas de hecho una pregunta que yo suelo hacer para poner en evidencia esto ¿a quién acudimos cuando tenemos un problema? bueno o al médico o al médico o al abogado o al contador o a mi mamá digamos pero en principio son esas cuatro voces en general al lingüista llegamos tarde ¿no? bueno la Real Academia Argentina la Real Academia Española la Academia Argentina de Letras son las voces legitimadas como decía Daniela es un proceso histórico que es difícil cambiar o transformar y también creo que lo importante más allá de el cambio no necesariamente debe ser radical sino justamente ya el hecho de poner en evidencia la discusión ir a buscar otras voces por favor que nos escucha si pueden cerrar el micrófono a ver Marcela te silencio a ver si ir a buscar otras voces que participen de la discusión eso ya creo que es un primer paso fundamental para cambiar nuestra formación y nuestra práctica docente digamos cuando un alumno nos pregunta un alumno nos pregunta qué significa tal palabra bueno ver qué qué le respondemos ir a buscarlo al diccionario y tratar de ver cuál es el contexto en el que aparece cuál es el contexto discursivo cuál es el contexto situacional en el que aparece obviamente eso es más trabajo para nosotros les docentes muchísimo más trabajo entiendo que es necesario y que por ahí va la no sé si la solución pero por lo menos el abordar el tema es bueno abrir a que aparezcan otras voces dos cositas te contesto María una hay un concepto clave en la sociolingüística que es la inseguridad lingüística entonces la Real Academia Española muchas veces en sus instrumentos lingüísticos en sus gramáticas y en sus diccionarios registra una variedad una variedad determinada que es la variedad de una parte geográfica y social de España entonces cuando a veces uno ve que en una gramática en el paradigma verbal no aparece el voceo ahí está generando inseguridad lingüística nosotros como hablantes del español de la Argentina que nuestra forma no marcada es el voceo eso desde el punto de vista de la gramática del punto de vista del diccionario que yo creo que son instrumentos lingüísticos que hay que utilizar en la escuela tanto la gramática como el diccionario lo que pasa que lo que lo tenemos que hacer es que lo tenemos que hacer nosotros quién mejor que nosotros sabe cuáles son los usos lingüísticos que nosotros usamos no que nos vendan esos materiales de afuera si vos buscas la palabra colonizar el verbo colonizar en el diccionario de la Real Academia Española en el diccionario del Español de México o en el diccionario integral del Español de la Argentina que es un diccionario privado que lo hizo la editorial Tinta Fresca vas a ver que tienen tres definiciones totalmente distintas la de México y la de Argentina se asemejan la de España va para otro lado ¿qué pasa ahí? ¿por qué? por nuestras condiciones históricas nosotros fuimos un país colonizado ellos fueron un país colonizador por lo tanto la definición la definición que es un segmento ideológico por naturaleza por todo lo que explicó Gabriel va a ser distinta entonces hay que usar instrumentos lingüísticos son un material bastante importante en enseñanza primaria secundaria pero materiales acá la palabra clave es endonormativos hechos por nosotros de acuerdo con nuestra norma por supuesto que en la Argentina también corremos el riesgo de que la norma de Buenos Aires se imponga al resto de las provincias otro problema bueno esto es un problema también hay sesgos ideológicos en todos los instrumentos lingüísticos ahí una salida objetiva entre comillas sabemos que nada es objetivo es las bases de datos tener bases de datos de frecuencia de uso para saber cuáles son las voces y las formas gramaticales más usadas entonces vos apelas al criterio de frecuencia de uso que es un criterio válido a la hora de armar diccionarios y armar gramáticas digamos siempre sabiendo que lo que dice un diccionario no es palabra santa es una mirada sobre la lengua y otras bueno lamento no sé si Gabriel querés poner nuestros correos mientras nos despedimos sobre todo porque está Federico a quien le agradecemos que estuvo presente viendo que todo saliera bien y probablemente Federico tenga alguna otra charla tenga algún otro trabajo tenga ganas de levantarse un ratito así que ahora les mostramos sí les mostramos los correos en el chat bueno ahí está por mi parte les doy las gracias y hasta pronto muchas gracias gracias Gracias.